Me has engañado sin remordimiento No te importo pensar en lo que siento Llévate un poco de este sentimiento A donde quiera que te lleve el tiempo Terminaré esto es la mejor salida Es mi renuncia a salir de tu vida Fui pasatiempo de tus tristes días Me tragué cuentos que eran fantasías Entre tú y yo ya no cabe el corazón Puedo perdonar, pero ya no hay amor Entre tú y yo ya no cabe el corazón Y aunque fallaste, no te guardo rencor Tú no vas a jugar conmigo, no Tú no vas a jugar conmigo, no Terminaré esto es la mejor salida Es mi renuncia a salir de tu vida Fui pasatiempo de tus tristes días Me tragué cuentos que eran fantasías Entre tú y yo ya no cabe el corazón Puedo perdonar, pero ya no hay amor Entre tú y yo ya no cabe el corazón Entre tú y yo ya no cabe el corazón Y aunque fallaste, no te guardo rencor Tú no vas a jugar conmigo, no Entre tú y yo ya no cabe el corazón Entre tú y yo ya no cabe el corazón Yo ya no cabe el corazón Y aunque fallaste, no te guardo rencor Eider González Chino el sensei El león El mar conmigo